¡Suscríbete al canal! 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 Papá, tú no estás en esta parte. ¿Lo destruyo? Cielo Santo, es mi esposo. No hablo tu lenguaje. Soy el hombre espacial. Oh, ¿dónde están tus líderes? Vengo en paz. Papá. Deja que tu padre sea el hombre espacial. Está bien. De hecho, es un buen hombre espacial. ¡Espera, en el final! ¡Oh, oh, oh, oh! Santo cielo, qué espanto de estreno. Esto fue apagar en efectivo, pues un éxito ha sido para la inocencia salvar. ¡Salvar! Escuchen esos aplausos. ¡Les encanta el hombre espacial! Díganme, ¿cómo estuve? ¿Estuve bien? Fuiste un deleite inesperado, amigo. Delicioso. Al principio estuve nervioso, pero luego comencé a sentirlo. Y el instinto me dominó, igual que en la batalla. Asombroso. Lo di todo en el escenario. Estoy muy cansada. Hablando de asombros, mamá. ¿Dónde aprendiste a cantar? Salen notas más dulces de mi traserofono. Saca su luz. ¡Oh! ¡Miren qué hora es! ¡Tengo que pedir el kit de derretimiento científico del señor Ciencia! ¡Adiós! Hola de nuevo, niños. He tenido una semana muy mala desde nuestro último programa. Como podrán ver, ya no estoy congelado en un bloque de hielo sólido, así que... No necesitarán los kits de derretimiento científico del señor Ciencia. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Y ahora una palabra sobre el experimento de esta semana. Parece que los lobos vivos no son calzados cómodos. A decir verdad, están comiéndose mis piernas mientras les hablo en este momento. ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor, querrían! ¡Ay! 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 ¡Ayúdenme! Escuchen para saber cómo. Salven lo que queda del señor Ciencia comprando el servicio científico de reversión de calzado carnívoro del señor Ciencia. Solo 24 dólares con 99. ¡Ah, viejo! Creo que tendremos que hacer otra obra ¡Hola, hola, hola! ¿Alguien dijo obra? ¿Sabes? Hice repertorio de verano en el cuadrante Regula ¡Aquí voy, aquí voy, aquí voy! ¡Póngame en el show, en el show, en el show! ¡Qué canción, qué canción, qué canción! ¿Qué les parece mi dedo, mi dedo con navaja? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy haciendo hamburguesas de otras para el rey de España ¿Qué crees que estoy haciendo? ¡Ah, aquí hay algo de interés para todos! Los científicos reportan que los científicos están haciéndole pruebas a monos para ver si los monos serían buenos científicos Así se ahorraría mucho dinero porque los científicos monos harían los experimentos en sí mismos Bueno, ya era hora Sin embargo, no todas son buenas noticias Algunos científicos se quedarán sin trabajo A menos que casualmente sean monos ¡Monos! ¡Monos! ¡Brag, no tiene nada divertido decir la palabra monos! ¡Muy bien! Creo que tendrías que haber estado ahí, papá Creo que sí ¿Qué es eso? Según mis fuentes que tengo en mis manos los amos de la mirada fija están en la ciudad para el torneo de mirar fijamente al cielo ¿En serio? Deberías inscribirte Vamos, mamá Sabes que me retiré de la competencia Oh, tu padre era un gran mirador cuando era joven No me gusta ser presumido Pero diría que era el mirador más valiente y más guapo de todos Tenía los ojos de un león También tenía la melena de un león Una gran masa de pelo que envolvía mi cabeza Y así arrodillara a mis oponentes no leoninos Pidiendo clemencia Tardaba media mañana en peinarse Oh, pero valía la pena Papá, ¿puedes enseñarme a mirar fijo? Quizá tenga el don No sé, Brad Ha pasado mucho tiempo Vamos, papá Vamos a un concurso de mirada fija Oh, vamos Será divertido Es muy joven Creo que ya está listo Sí, tienes razón, mamá Es como el patito feo que crece para ser un árbol alto y majestuoso Que vuela con los otros gansos y nadie vuelve a verlo jamás Papá, vamos a hacerlo Pasaremos el día hablando de hacerlo porque ahora nadie está haciendo nada, nene Y ahí es donde yo quiero llegar Muy bien, hagámoslo Traeré tu sillón alto Aquí tienes, grandote Y... Comienza Ahora es costumbre, como muestra de cortesía que los oponentes se guiñen el ojo entre sí al comienzo del duelo Tú primero De acuerdo ¡Ja, perdiste! Ahora dormirás en el césped con los otros organismos unicelulares ¡No, papá! ¡Eso no fue justo! Esto no se trata de justicia, Bragg Se trata de valor, estrategia y humectación Podrías apuntarme con un secador de cabello a los ojos durante diez días y no pestañearía Yo lo hice y no pestañeó y estaba puesto al máximo ¡Yo no te creo, papá! ¡Exijo una revancha! Bueno, está bien Si crees que tienes lo que hace falta y... y... largamos Y bien ¿Cómo te va, hijo? Muy bien, señor ¿Y tus ojos? ¿Están secos? Porque se ven muy secos 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 De hecho, están bastante húmedos, gracias Bien, bien, bien Oye, Bragg Esta mañana vi que tenías algo escrito en tus párpados No me digas Sí, creo que es un mensaje de esa linda chica que te gusta tanto ¿Cómo se llama? ¿Tomás? ¿Fatóns? ¡Aprichero! ¿Te refieres a... ¿Te refieres a Marla? Así es Marla Creo que anotó su número telefónico en tus párpados Oh, si pudiera leer ese número tal vez podrías llamarle y pedirle que vaya al parque acuático contigo ¡Al festival resbaladizo del comandante Zafikón! ¡Ese es! Piensa en lo refrescante que sería para tus pobres ojos secos que el agua los salpicara mientras tú y Marla flotan en sus troncos por el arroyo de los castores Y después de eso podríamos compartir un cuarto de trucha en el restaurante marino Sí Si pudiera leer lo que haya escrito en tus párpados ¿Qué estás esperando, papá? ¡Léelo, papá! Cuéntame qué dice Dice Querido Bragg ¡Eres un pernador! ¡Yo soy el campeón, amigo! ¡Y voy a seguir luchando hasta el fin! ¿De qué estás hablando, viejo tonto? ¿Qué? ¿A quién le llamas viejo tonto? A él Ah, está bien, está bien Bragg y su padre tenían una amistosa competencia de mirada fija Me dio una soberana paliza desde todos los ángulos Son competencias para bebés También la crema de ciruelas lo es, pero igual me gusta Es simplemente maravillosa ¡Cállate! ¡Odias a las ciruelas! Si crees que tus globos oculares son tan rudos, ¿por qué no enfrentas a papá? Tengo mejores cosas que hacer ¿Cómo qué? Tomo esto Sorak, es lógico que me temas Los miedosos me temen ¿Por qué no vas a tu casa en tu bicicleta rosa y te pones tu vestidito? Quedarás precioso Suficiente Y... Comienza Es costumbre, Sorak, como muestra de cortesía Que los oponentes se guiñen el ojo entre sí al comienzo del duelo Tú primero Solo un idiota creería eso Y lo creyó ¡Ay, bueno! Creo que la vi ahí junto al arbusto ¿Sabes, Sorak? Nunca había notado los grotescos ojos saltones Que tienes ¡Qué feo eres! Gracias por el cumplido, enanito ¿Por qué no te acercas un poco? ¿Para qué haría eso? Para meterte una panquilla en un ojo y chuparte el cerebro ¡Eso no suena como algo que yo haría! Entonces mira esto ¿Qué tenemos aquí? Ah, tal como lo pensé El remeneo de globos oculares de Texas ¿Qué te pareció? Me gustó las diez primeras veces y me reí de su futilidad Ahora, me toca a mí ¿Te resulta familiar el ascensor de Boston? ¿Qué tal el cambio de Milwaukee? ¿Qué? O el alba de Cincinnati ¿O qué hay del flotador de Fresno? Oh, querido Creo que hay una vispa en la casa ¿En serio? Esto será interesante ¡Oh, te picó! Eso debe ser doloroso En cualquier momento tu ojo comenzará a echarse ¡Oh, ya empezó! ¡Oh, mira! Tienes un nuevo amigo ¿Por qué a ti no te pican? Cualquiera que sea algo de afispología Sabe que el afispas siente una atracción irresistible Hacia el jugo de ojo de mantis Para ellas, eso no es exquisites ¿Sabes, Sorak? Podrías ponerle fin al dolor con un simple pestañeo Olvídate de eso, Sorak Nunca pestañeará ¿Qué niño encontraste tu mandíbula? ¿Te voy a poner? Claro, te ayudaré ¿Está arreglada, mamá? Creo que con esto bastará Probando, probando Uno, dos, tres Quiero regresar A la vieja Virginia Bien, creo que está funcionando muy Oye, ¿qué pasó con Sorak? Lo están atacando las afispas, querido Voy a llamar a una ambulancia Hola, ambulancia Habla mamá Por favor, vengan a casa de ella Hemos contado antes, señora Gracias Oigan, Kate Sácame tus sucias pinzas encima ¿A dónde vas, Nancy? ¿No quieres terminar nuestro bailecito? No te extrañeé Lo iba ganando ¡Volveré! Oh, 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 oh Claro que lo hagas Bien, papá Yo soy el ojo Oh, sí, el ojo Amo de la mirada fija Un gran sujeto Jo, jo, jo Y cielos y cielos ¿Alguien quiere enfrentarse a el ojo? Hey, hey, hey ¿Qué dices tú, pequeñito? Ay, ay, ay Vete al infierno Yo soy el ojo Gracias por ver el video.